El año 2021 fue increíble en mi opinión en lo que al anime de One Piece se refiere, pues nos permitió ver en formato animado el flashback de Oden, con una animación y un ritmo impecable. En este video, a unos pocos días de terminar este año, quiero recapitular los que en mi opinión fueron los 7 mejores momentos que tuvo para ofrecer el anime de One Piece durante el 2021, y por supuesto, solo voy a hablar del anime así que nada de spoilers del manga. Vamos a comenzar. Para el séptimo puesto, no hablaré propiamente de una escena o un capítulo, sino de un opening, y claro, estoy hablando del opening de We Are que fue realizado como conmemoración del episodio 1000. Me pareció un muy buen gesto y es particularmente nostálgico que a través de este opening podemos pensar en todo lo que nosotros, junto a la tripulación de los sombreros de paja, hemos atravesado desde el inicio de esta aventura. En particular, disfruté mucho esa transición de formato de pantalla que me evocó a aquella primera vez que decidí seguir la recomendación de mis amigos y poner en mi computadora el capítulo 1 de One Piece. Este opening, aunque sencillo, deja su huella nostálgica y por tanto está en el séptimo puesto de esta lista. Para el sexto puesto voy a colocar todo un episodio, que es el 957, en el que vemos cómo la marina acude a la captura de los Shichibukai tras la decisión del Reverie de disolver la organización. La animación de este episodio fue genial, y la fuerza que emite es digna de mención. En el manga, este evento fue impactante, pero la música y el gran trabajo de los actores de doblaje y del equipo de animación hacen que realmente se sienta la presencia imponente de los Shichibukai y las repercusiones de las decisiones que acaba de tomar el gobierno, y en especial la presencia de Mihawk y Hancock me parecieron geniales. Este fue un capítulo muy emocionante y uno de los más impactantes visualmente, no solo del 2021, sino de todo el anime de One Piece en general. Soy de la opinión de que el disfrute máximo de una pelea de anime shonen solo puede ser alcanzado a través de una excelente animación. Este video tendrá varias de estas instancias, pero para el quinto puesto quiero incluir la pelea entre Kozu Kyoden y Kaido, del episodio 972. Los efectos visuales fueron increíbles, tal y como se han estado manteniendo durante el arco de Wano, pero eso no es todo, el ritmo de la pelea y la coreografía la hacen altamente disfrutable. El equipo de animación incluyó algunas escenas extra que no aparecen en el manga y que extienden la pelea pero de forma muy entretenida y natural, a la vez que respetan la intención original del manga. Con el cuarto puesto seguiré con el tema de las peleas, y esta vez me centraré en la batalla entre Kaido y Big Mom, librada en la isla Onigashima, durante el episodio 953. En el manga esta pelea es bastante corta, pero para su versión animada, el equipo de animación se encargó de hacernos ver un poco más como fue este épico encuentro entre dos Yonko. Son contadas con los dedos de la mano las veces que en la historia de One Piece hemos podido ver una pelea entre dos titanes de este calibre, y a mi gusto, la escena fue digna de lo que esperábamos ver en un enfrentamiento de este tipo. Con una buena animación y un ritmo excelentemente ejecutado, me quedé satisfecho por haber visto un poco más de esta increíble escena apenas tocada por las páginas del manga. Para el tercer puesto dejaré de lado las peleas por el momento, y quiero hacer mención de otro tipo de escena que como fan de One Piece valoro enormemente, y esas son aquellas que nos aclaran misterios que fueron sembrados previamente en la historia, y este caso es especial, pues el misterio que fue aclarado aquí, no fue aclarado de la misma forma en el manga. El episodio 966 que nos muestra la conversación entre Barba Blanca, Oden y Roger sobre la isla Low Star, tiene la particularidad de aclarar un detalle que en el manga se quedó ambiguo, y esa es precisamente la localización exacta de Low Star. Verán, en el manga mientras Roger habla de esta isla, se nos muestra el ya icónico mapa de la gran línea, con una isla al final y una X posterior a ella, pero jamás nos dicen si la X es Laugh Tale, o más bien se trata de Low Star. Cualquier interpretación era razonable y mientras no hubiera una respuesta por parte de Oda, no se podía saber con certeza cuál de las dos formas de interpretar el mapa era la correcta, se podía especular pero sin afirmar nada. Pero tras el lanzamiento de la versión animada, vemos como explícitamente se nos marca cuál es la isla Low Star, lo cual confirma que en el efecto, Laugh Tale es la isla que se simboliza con una X al final del camino. Por ser esta escena importante no solo para que los fans del anime, sino también para que los fans del manga pudiéramos aclarar una duda, me parece que la revelación de Low Star en su formato animado es digna para llevarse el tercer puesto de esta lista. En segundo lugar voy a poner una escena que probablemente va a ser el primer lugar de muchos, y no es para menos, pues es tal vez el encuentro más impresionante de todo One Piece hasta la fecha. El final del episodio 965 y comienzo del 966 nos mostró el choque entre Roger y Barba Blanca, con un estilo y una presencia increíbles. En el manga este momento fue extremadamente emocionante y dejó maravillado a más de uno, y el anime no solo estuvo a la altura sino que fue más allá. Uno puede sentir la presión generada cuando Roger y Barba Blanca se ven a lo lejos y chocan las espadas. A través de los efectos visuales, la música y las escenas adicionales, el equipo de animación nos mostraba como un simple cruce de armas de estos dos poderosísimos piratas podía crear tal devastación en su entorno. No solamente eso, sino la secuencia que vendría después y que muestra un poco de la batalla librada por el resto de las dos tripulaciones y que duró tres días completos, nos dejó un momento memorable y sorpresivamente grato para todos los que en el manga únicamente pudimos quedarnos especulando cómo habría sido este encuentro. Esa escena en la que Rayleigh le detiene un ataque a Marco con un dedo fue simplemente genial y un gran ejemplo del valor añadido que puede tener el anime cuando se hace una buena adaptación. Y bien, ahora pasamos al primer puesto de la lista, el cual probablemente ya te has de imaginar, pues este es uno de esos momentos que estará en la lista de los más icónicos de One Piece de todos los tiempos, aun y cuando la historia concluya. Estoy hablando del final del capítulo 968, el momento en el que Roger logró lo que nadie más pudo en 800 años, llegar a la isla final a la cual bautizó como Laugh Tale. El toque de agregar la música del primer ending, Memories, me pareció muy atinado y le dio un tono nostálgico especial y a la vez sencillo a esta escena, que a mí personalmente me encantó y tal como en el caso del opening del capítulo 1000, me hizo reflexionar cuánto tiempo había pasado especulando sobre esta misteriosa isla antes de poderla ver aunque sea un poco, en su versión animada, sin contar todo lo que seguiremos hablando de ella hasta que vuelva a aparecer en la historia. Y no solo es por la emotividad y el impacto de la escena, sino que el estudio de animación hizo muy buen trabajo con el entorno, de forma que no reveló nada de cómo se ve Laugh Tale, pero a la vez nos tuvo a todos intrigados y analizando la escena, tratando de descubrir la más mínima pista, que si las partículas que aparecen en el aire significan algo, que si el suelo se ve color rojo y es un indicio de la ubicación de Laugh Tale en la red line. Todo eso es valor añadido que en el manga no está presente y como dije antes, cuando el equipo de animación no solamente se limita a adaptar las páginas del manga, sino que además introducen detalles visuales y narrativos extra que enriquecen la historia, manteniendo el respeto, la esencia y la continuidad del material original, es cuando el anime de One Piece realmente brilla con su máximo esplendor. Como mencioné al inicio, el 2021 fue un gran año para el anime de One Piece y espero que el 2022 siga estos pasos y nos vuelva a mostrar capítulos tan excelentes como los que mencioné aquí o incluso mejores, pues el arco de Wano sigue avanzando y aún hay muchas cosas geniales por ver. Si te gustó el video agradeceré tu like y que lo compartas, seguramente tú tienes tu propio top de momentos favoritos del anime en este año, me gustaría conocerlo así que te invito a escribirlo en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo, a López, Mugiwaraócelo, Tramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buso, Flamita Castle, David Ginas, Daria 25, Rodrigo Roble, Luis Mira, Profesor Samana, Alejandro González, Nomas, Víctor Basso, Miguel Pérez, Sanlecu, Tomás Troncos, Thiago Suárez, Chico Trueno, Jojo, Reguvedós, Iván, Yan, David Cabañas, Miguel Cuda, Neon Genesis, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Osmar Vega, Tereseundos, Kokoma, BrianJRCR, Mi22, Benjamín Bustos, Josep D, Ezequiel Martínez, LadyRamaSubs, NoSeLlama, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Bómitus404, Federico Juárez, Octavio Mosqueda, Mister Hugo, MisterDonLuffy y Guillem1186. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.